que es también un trabajador de aquí, que trabaja en el mantenimiento de aquí de la Alhóndiga, que fíjate cómo va a ser. Normalmente tú no vas vestido así. No, 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 es que acabo de salir ahora de Telecinco y vengo corriendo, vamos. Es Manolito, pies de plata. Pies de plata. Pies de plata. Y has revolucionado todas las redes sociales por la actuación que ha tenido. ¿En qué concurso? En el Got Talent, en el programa de Got Talent. Oh, estupendo, Risto, la verdad, que vamos, impresionante, me impresionó, Risto, me impresionó Edurne, ahora Eva E.H., estaba encantada de haber ganado tanta audiencia como 6.500 personas que había allí y me dieron la enhorabuena, vamos. Eso era espectacular. Y Jorge Javier me hizo así como que, vamos, espectacular. Vamos, la verdad que viví una experiencia... ¿Esta semana? Esta semana, esta semana, Sato, el sábado salía a las 12 menos cuarto más o menos aproximadamente. Me llamaron todas las redes sociales, todos mis fans, todos mis seguidores, los seguidores, la... Vamos, y ahora el domingo este a las 4 de la tarde nos vemos aquí porque voy a hacer una actuación para todos mis fans, todos mis seguidores y todos mis seguidores. Sí, voy a ser. Manolito, pies de plata. Pies de plata. Manolito, tú nos puedes hacer un anticipo para que en casa vean lo que hiciste. Claro. Más o menos. Claro que sí. Te dejamos para ti. Claro, lo podemos hacer. Este es tu tiempo, tu momento. El alón diga, ya saben, Manolito, pie de plata, que lo pueden ustedes ver el domingo a partir de las 4 de la tarde. Este domingo 29. Hoy estamos a viernes, o a lo mejor pueden ustedes ver el programa también repetido el sábado, pues a través de todas las redes de televisiones de Onda Luz, aquí a partir de las 4 de la tarde, una vez que ustedes hayan comido, hayan disfrutado de la buena compañía con los familiares, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con quienes ustedes quieran, pero vengan aquí a este establecimiento porque se van a sorprender. Y después compartir ese momento con Manolito, pies de plata. Manolito, es tu momento, es tu tiempo. A mí me da mucho tiempo. Así como mi experiencia, mi chaleco, como las escamas del pescado, como dije, bien dije, y también mi camisa, celeste como el cielo, eolo, el dios del viento. Vamos a ver lo que es el ventilador, ¿vale? El ventilador, para que lo vean también, con los dos brazos. Y aquí nos vemos en la bróndiga, ¿eh? También tengo mi placer de presentarles a todos mis fans, a todos mis cigarrones, mis piernas, mi cuerpo, mi manejamiento, mis brazos, y con todos vosotros, eolo, el dios del viento. Muchas gracias, Manolito, pies de plata, costales. Gracias. Señores, arriba esas manos. Manolito, pies de plata. Manolito, pies de plata. Manolito, silvestre. Señores, esas manos arriba. ¡Aquí, aquí, 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 aquí. Una fuerza nació y a este mundo llegó, y la tengo yo aquí, y en mi brazo nació una energía. Que yo te transmito a ti. ¡Esa positividad! Soy un ventilador, un molino, un avión. Soy como un subidón, yo soy todo pasión. Es así. Yo lo doy todo por ti. Y cuando entro en acción, me cuelo en tu habitación Y refresco tu cuerpo, me activo por ti Ya Manolito está aquí Arriba, bravo y safado, para arriba, adrenalima positiva Manolito, pies de plata Manolito, pies de plata Manolito, silbe el fin Positividad increíble Manolito, pies de plata Manolito, pies de plata Manolito, silbe el fin Adrenalina positiva Ya sabéis, a partir del próximo domingo 29 a las 4 de la tarde Les espero a todos mis fans y a toda mi gente ¡Os quiero! ¡Gracias! ¡Os espero aquí! ¡Manolito, pies de plata en la Atlántica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!